¿Cómo es Kissimmee? ¿Cómo es Kissimmee? Orange County y Osceola County. Y ahora la sede, la administración de Osceola County es en Kissimmee en la corte que te voy a enseñar. Bueno, estoy ahora yendo de norte hacia el sur en la Orange Blossom Trail entrando a lo que es Downtown Kissimmee. Acabamos de cruzar la 192 que es la Orlo Bronson Memorial Highway. Ok, estamos ahora en Downtown Kissimmee. Esta no es la sección antigua, pero aquí hay muchos abogados, muchas cositas chiquitas. También te voy a enseñar el hospital aquí a la derecha. O sea, cuando doblemos, no vamos a dolar ahora, pero más tarde te voy a enseñar el hospital, te voy a enseñar el parque, te voy a enseñar la corte. Te voy a enseñar la parte que tú como ciudadano en Kissimmee utilizarías. Ok, vamos aquí a la izquierda en la Neptune. Verías el parquecito que más tarde en el video lo vas a ver. Está bien nice, bien familiar, te va a gustar. Aquí estamos entrando a la sección más antigua. Ver los edificios a ambos lados que se ven más viejitos. A ver si se mueve este tráfico. No contaba con tanto tráfico. A mano derecha, si en esta luz dobló a la derecha, llegó a la corte. Pero mira, de este letradito que está aquí en adelante, esta es la sección ya más antigua. Esto se llama City Center. Aquí hay hoteles, aquí hay restaurantes. No mucho entretenimiento, pero sí hay bares, restaurantes, muchos sitios, pequeños negocios. Que sí, aquí mismo es. ¿Quieres caminar por downtown? Aquí tienes parking, estacionamiento gratis. Ok, para que puedas venir, disfrutar de los restaurantes, disfrutar del parquecito que te voy a enseñar. Yes, aquí es la que hay. Esto es downtown Kizini. Muchas personas no saben que Kizini, downtown Kizini, tiene un parque en el lago. Este no es el lakefront park que hay en San Clave. Este es un poquito más. Pero, mira, es un buen lugar para venir con la familia. El parking es gratis. Puedes caminar por aquí, coger bicicleta. Mira, a ver siéntalo por aquí, mira. Veo que hay kioscos ahí para hacer cumpleaños. Veo bomba. Mira, aquí hay otro cumpleaños más. Sí, mira qué nice. Es un parquecito. Estoy buscando el letrero que me diga el nombre del lugar. ¿Qué nombre? Pero sí, mira qué chulería. Y el hombre del helado. Buscándose un billete. Mira, aquí tienen el playground para los niños, para que jueguen. Claro que sí. Aquí a la derecha están haciendo algo más, no sé qué. Pero estoy enseñando lo que está a la izquierda. Y como yo veo que estos tienen prisa, yo los voy a dejar que me pasen. Y yo aquí en la sombrita. Estamos dándole la vuelta al laguito. Y aquí, que yo no lo sabía, aquí hay unas rampas. Que si tienes una lancha, pues me imagino que la puedes tirar ahí. Vienen las rampas ahí. Claro que sí. Vamos a verlo. Yep, yep, yep. Big Toho Marina. Míralo aquí. El Big Toho Marina. Y ahí tiras tu lancha. Ah, mira qué nice. Vamos a seguir mirando aquí. Viste, eso, tiras la lancha. Nítido. Ok. Seguimos viendo. ¿Quién me preguntó? Yo, ¿por qué no se ve la gente caminando? Me voy a hacer la corte acá. Y dice, ¿por qué no se ve mucha gente caminando? Y yo, porque hace un calor brutal. Seis meses del año, que, muchachos, te estás dejitiendo. Yo, por eso ando en mí. Yo me vi los primeros meses desde mayo hasta octubre. Yo no camino. ¿Y qué es esto aquí? ¿Se acaba la cajetera, de verdad? No, aquí tiene que haber algo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Es que ese es el trail de bicicleta. Entiendo. Y este trail te lleva hasta Orlando y sigue por Ipajiba. Guau. Ok, entiendo. Bueno, miramos. Que a mano izquierda hay un montón de restaurantes también. Así que puedes venir por aquí. Caminar con la doña. La llevas a comer. Bien chuli snacking. Yes. ¿Y qué es esto aquí? Aquí voy a la derecha a ver hasta dónde me lleva. Ok. Monument South Street. Ok. A ver si esto me lleva al laguito también. Creo que sí. Mira qué nice. Espérate que este tiene prisa. Dale, mijo. Pasa, pasa, mijo. Pasa, sí. Es que tú estás con prisa. Y yo estoy paseando. Y ese... Tiene prisa. No voy a decir por qué. Porque no puedo decir cosas así en el video. Mira. Ajá. Tienen baño. Tienen las mesitas. Tienen... Está nítido para que vengas con tu familia. Para acá. Esto es gratis. Mete mano. Entonces, ajá, mira. Vamos a ver el laguito. Ya que está. Ya que vinimos hasta acá. Vamos a ver el laguito. Esto se llama Lake Shore Boulevard en Kissimmee. El laguito. ¿Qué es esto aquí? Guau. Yo hace tiempo que no paso por aquí. Todo esto lo arreglaron. Todos estos ladrillos que hay en la cajetera. Todo esto es nuevo. Guau. Mira. Tienen los... Yes. Entonces, si quieres a venir a caminar. Corre el bicicleta. En un sitio sano. Que nadie se mete con nadie. Pues, mira. Este parquecito. Me gustó. Yo había venido hace muchos años. Pero no estaba como está ahora. Para nada. No. Esto, mira. Todo esto es nuevo. Lo hicieron muy bien hecho. ¿Ok? Vamos a seguir por aquí. Estamos paseando. Sí. Estoy hablando solo contigo. Porque... Y para que sepas. Estoy hablando contigo. Sí. Contigo mismo. Sí. ¿Ya? No estoy hablando con más nadie. Estoy hablando contigo. Y esta es la que? La Nectur. ¿Qué tú crees? ¿Doblamos? Vamos a doblar. Sí. A ver qué es esto por ahí para abajo. Oye. Está curioso que hay al otro lado de aquí. Pero está ahí. Vamos a seguir por aquí. A ver. Está un Nectur nos lleva. Aquí tienen. Ajá. Más quiosquitos. Para ser barbecue. ¿Viste? Para que vengan con los... Con la doña y los nenes. Y hagan un barbecue. Me la tiene baño. Esto es público. Esto es nice. Y es gratis. Yeah. Así que si estás buscando algo para hacer con tu familia, que sea divertido, porque fíjate, y que no cueste mucho, pues fíjate, este parquecito que te acabo de enseñar está detrás de la corte de Oceola County en Downtown Kissing. Bueno, seguimos. Ajá. Seguimos enseñándote. Aquí está la estación del tren y la estación de autobús. Y este me lo bloqueó viéndome que estoy tomando el video. Pero aquí en los años 1800, esto era más bien personas que trabajaran como vaqueros en el ganado y cítricos, en naranjas, toronjas, limones. Y esto era lo que estamos pasando ahora mismo era Downtown Kissing en los 1800, blum, blum, blum. Sí, desde un pueblito, una aldea, el hombre con su mujer y los muchachitos. Y empezaron a moverse los primos y los amigos y empezaron a sembrar, a prosperar. Y Orlando abrió en el norte, en el 73 fue oficialmente Orlando, so yes. Aquí estamos pasando. Dale, mijo, dale, dale, sin miedo, que la luz está para ti. Dale el departamento de la policía, mano derecha. Si eres policía, tienes experiencia, eres bilingüe, están buscando personas aquí para trabajar para la ciudad de Kissimmee y para el Osceola County. Las dos están buscando empleados. Ojo con esto. Mira, aquí estamos viendo la... No quiero tocar la cámara porque... Mira, y aquí estamos en la Rose. Vamos a hablar... Porque aquí terminamos ya, se acabó. Se acabó Kissimmee. Pero te quiero enseñar la corte desde este ángulo. Aquí te estoy enseñando la corte de Kissimmee. Este es el edificio de la administración del condado de Osceola y de la ciudad de Kissimmee, ¿ok? Este edificio que está aquí a mano, que está al frente, esa es la corte. ¿Ok? Vamos a seguir, sí, vamos a seguir por aquí. Algo bueno que tienen aquí es que el parking es gratis. En Orlando te cobran. Mira. Espérate que este tiene prisa. Déjame, 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 déjame que pase, dale, mijo. Pasa, pasa. Mira ahí está, es la corte, como puedes ver. ¿Ok? So, al vivir en Kissimmee, alguna vez vas a tener que venir aquí, si vas a abrir un negocio, si vas a... Es bueno saber dónde es la corte. Y aquí está. ¿Ok? Este es el parking. Ese es otro edificio más que es parte de esto. Así que... Aquí lo viste. Yo he hecho servicios de intérprete. Pero ahora hicieron una ley que tengo que estar certificados, tomando unos cursos. Y por lo que estaba cobrando y el tiempo que me tomaba, no era la pena lo que estaba cobrando. Pero sí, lo hice un par de veces. Y para que sepa si estás dispuesto a certificarte con el Estado o con un intérprete, pues claro que sí. Ellos con mucho gusto te dijeron, ay, están buscando intérprete. Y yo cobraba 35 horas en la hora. Mínimo dos horas, ojo. Pero, viajada hasta acá, o ya no, 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 no. Gano más haciendo los videos. Y, sí, me gusta más lo que hago con los videos. Bueno, ahí estaba la corte. Y ese edificio que vemos al frente, ese es el cuartel de la policía de Kisimi. Como te dije anteriormente, estaba mirando, vi online, que están buscando nuevos, este, ¿cómo se dice? Más policía. El county está buscando más deputy sheriff, ¿sabes? Y pagan bien. Obviamente, si eres bilingüe, especialmente en Kisimi, eso te adelanta al principio de la fila. Porque si solo hablas inglés o solo hablas español, el que es bilingüe, le van a dar el trabajo primero. Porque, caray, puede hablar con el público que hay aquí. Y esto aquí es latino. Así que, ahí está el cuartel de la policía. Ahora estamos en Kisimi, yendo del sur al norte. Estamos en el otro lado, pasando de nuevo por downtown. Ok. Para que lo veas de nuevo. Ya. Esto era, en aquellos años esto estaba lleno de vacas y caballos, y no, esto era tierra. Vi las fotos, fíjate. Sí, esto era un cow town. Ok. Por eso es que el rodeo más famoso en la Florida, que se llama el Silver Spurs Rodeo, es en Kisimi, porque, ya, esto eran vaqueros, que saben bregar con, bueno, ganado, etc., y hacen el rodeo. Yes. So, aquí me invito a ver. Y ese rodeo, by the way, el Silver Spurs Rodeo, es en febrero, junto con la feria de Oceola County, que también es en febrero. Ok. So, yo voy, yo voy todos los años y disfruto. Te lo recomiendo, entretenimiento sano, económico, familiar. Más barato que ir a Disney, aquí enseñándote para que veas. Porque después de esta luz, terminamos en la sección antigua. Todo esto son edificios viejos. Ya, ya, ya. Bueno, qué nítido está aquí. Kisimi. Pero yo vivo en Orlando, fíjate. Pero, si quieres vivir donde están los latinos, Kisimi. No que en Orlando no haya, es que en Kisimi hay más. Y a mí me gusta vivir donde están los latinos. Porque mi cultura se practica y se habla mi idioma. Y la línea de autobuses, Lynx, sí recogen en Kisimi y te puede llevar hasta Disney o te puede llevar hasta Orlando. Aquí la transportación pública es pésima. Pero, sí la hay. Se te dañó el carro. Pero mi consejo, sin carro, no venga. Si no tienes dinero para comprar un automóvil, no venga porque vas a pasar necesidad. Aquí las distancias son largas. En verano llueve todos los días y el calor está brutal. ¿Ok? Así que necesitas un carrito. Esta luz que está aquí, esta es la Oak Street. Que es donde está el hospital. Hay un hospital más arriba, pero este pienso que es el más grande. Espero no, está loco. Según la información que tengo, es el más grande y el que está en Downtown Kisimi. Aquí en la Oak Street. Estoy ahora en la OBT, subiendo para el norte, lo dando a la izquierda en la Oak Street. Y este es el hospital, Ociola Regional Medical Center. Aquí te aseguro que si tienes que ir al hospital, aquí todo el mundo habla español. Aquí esto es, vamos a llamarle el hospital latino. Y es el más grande y están expandiendo. Así que si trabajas en la industria enfermera, médico, no sé, esta es la entrada principal. ¿Ok? Pero no vamos a entrar porque están en construcción y yo no confío. Espera, déjame, esta está perdida. ¿Qué estás haciendo? Ajá. Como puedes ver, es un hospital bastante grande. Y es el hospital, el más conocido aquí en Kisimi. Y, by the way, no tienes que trabajar en medicina para trabajar en este hospital. Aquí hace falta de todo. Hace falta desde el que limpia hasta, you know, personas que trabajan en la cafetería. Personas que trabajan de asistente. Personas que trabajan en administración. Hay muchos empleos, no necesariamente de medicina en un hospital. Es más, este hospital es uno de los sitios que más empleado tiene. No tiene más que Disney, pero es uno de los sitios que más... Y viste que todos los letreros están en español y en inglés. Eso no lo ven, Orlando. ¿Por qué? Porque aquí la predominante es la cultura latina que hay aquí. Así que te aseguro que hay alguien ahí en el hospital que habla español. Así que si te enfermas, enfermate aquí. Que puedes darte... Puedes expresarte ya. So... Ajá, en el hospital. Eso te enseñé. Y muchas personas no saben que en Kissimmee hay un aeropuerto. Así que déjame enseñarte esto. Aquí es un aeropuerto pequeño. No pueden venir los 747, pero... Es muy usado con unos cogentes que tienen avión, ¿ok? Y que aquí es que lo estacionan y aquí es que, ¿verdad? Por aquí, no. Por acá es que vamos a venir, mira. Y aquí es que aterrizan. Tengo clientes que vuelan de otras partes. Y vienen aquí y aquí es que aterrizan. Pienso, si tienes un avión y quieres... Ay, no tienes que ir al aeropuerto de Orlando ni el Executive Airport de Orlando. Puedes venir aquí, sí. Mira. Para que veas. Y eso se ve mucho aquí. La gente que tiene su avión privado y ya. Yo quiero un avión de los chiquitos. Mira, como ese que está ahí al frente. Yo con uno de esos me conformo. Pero después que sea mío. Esto está nítido. Así que sí. Hay aeropuerto. Estoy buscando la torre y no la veo. ¿Dónde está la torre? No veo la torre. Déjame seguirla. Ah, mírala allí. Ah, mírala allí. Mira, ya la vi. Ok, espérate. Déjame virar. Y mira la torre. Ahí está, ¿viste? Ok. Está buscando la torre. So, de nuevo, un aeropuerto pequeño. Ahí, si quieres, vienes a Orlando y quieres que te venga a buscar cuando aterrices en tu avión. Mira, tengo esa opción y con mucho gusto te ofrezco el servicio de buscarte y enseñarte a Orlando, darte el tour. Llegues en este aeropuerto. Mira, ahí está saliendo uno. Llegues en este aeropuerto o llegues en el aeropuerto internacional de Orlando. Mira, ¿cuánto costar un avióncito de eso, verdad? Yo me conformo con el azulito ese que está ahí. Que quepan seis personas. Y claro que sí. Bueno, seguimos. Familia, te di el tour completo. Te enseñé Downtown Kissimmee, te enseñé el hospital, te enseñé la corte, te enseñé el parque, ¿ok? Muchos lugares que puedes disfrutar con tu familia. Espero que este video haya sido de ayuda y de bendición para ti. Mi nombre es Joe Rivera. Llevo más de 44 años viviendo en Orlando. Llevo más de 30 años ayudando a personas a vacacionar en Orlando y a mudarse para Orlando. Bueno, Orlando y 30 millas alrededor que incluye Kissimmee, ¿ok? Te quiero ayudar, te quiero bendecir con información por si te quieres mudar para acá. Ojo, no soy realtor. Si quieres comprar una propiedad, no te puedo ayudar. Si te puedo ayudar, si quieres una consulta, una orientación o un tour. ¿Qué quieres decir con eso? Primero que tengo un manual que se llama Cómo mudarte por Orlando. Me ordenas el manual y ahí te explica paso por paso cómo mudarte al centro de la Florida. Lo ordenas en mi página para isenohorlando.com. Resolviste tu problema con la información. Si quieres una consulta, quieres hablar conmigo, hacerme preguntas. Y hay gente que me dice, sí, por lo que tengo una pregunta. Mira, eso no es verdad. Nunca es una sola pregunta. Hazme todas las preguntas que tengas. Tienes una hora para que me, chacho. Y yo estoy, en lo que estoy hablando contigo, estoy al frente de la computadora buscando cosas para informarte. Porque yo sé dónde buscar. Y eso te cobro por una hora. Y no cobro tan caro. Pero resolviste tu problema. Bueno, en la mayoría de los casos. Resolviste tu problema en una hora. Por un chispito de dinero. La otra opción, tú quieres que yo te lleve y me monte contigo. Y te enseñe y te enseñe en los diferentes sitios. De nuevo, no puedo ayudarte a comprar una propiedad. Pero te puedo llevar a verla. Quieres ver propiedades. Quieres ver negocios. Quieres ver las escuelas. Mucha gente que me contratan es porque quieren. Yo enseñéme cierto vecindario basado en este criterio. Y yo le enseño el vecindario. Le enseño las escuelas. Los servicios que hay allí. Y no te enseño uno. Te enseño dos o tres. Para que tengas un punto de comparación. Y puedas ver las diferentes opciones que hay en estos vecindarios. Yo usualmente eso dura seis horas. Y te cobro por el día. ¿Ok? So, de nuevo. Tengo información. Tengo algo valioso para ti. Que por un chispito. Lo comparto contigo. Y claro que si los videos los tomo. De gratis. Y no te cobro nada. Y me encanta lo que hago. ¿Sabes lo que es eso? Montarte en el cajo todos los días. Y tirar videos hablando solo contigo. Muchachos. ¿Qué me doy? Estoy hablando solo contigo. No con otra persona. Esto es algo entre tú y yo. Que te estoy aconsejando. ¿Ok? Así que. Si quieres hablar conmigo. ¿Quieres una consulta conmigo? Llámame. Cuatro cero siete. Tres cero cero. Seis tres uno ocho. Ahí. Puedes hacer los arreglos para una cita. Usualmente las citas son a las diez de la mañana. O a las seis de la tarde. Porque entre las once y las cinco. Es que yo me tiro a tirar los videos. Ya. No. Si no tiro videos. Nadie ve mi cara. Tengo que. La gente me dice. Yo. Tienes que poner algo todos los días. Porque estoy pendiente todos los días. Y yo. Bueno. Pues me tengo que tirar todos los días. Pero me gusta lo que hago. Un claro que sí. Hablando solo contigo. Y mirando. Paseando por aquí. Claro que sí. Tomándome mi cara. Que ya se me puso frío. Tengo que pararme a calentarlo. Comparme otro más. Bueno. Familia. Espero que este video haya sido de ayuda y de bendición para ti. De nuevo. Mi página. Paraísoenhorlando.com Mi número de teléfono. 407-300-6318 Si no me llamas. No te puedo ayudar. Así que. Llámame. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me lo bendiga. Gracias. Todos los�... ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Gracias por ver el video.